Hola a todos, aquí estamos en el taller de Café Racer Spirit y bueno, trabajando en proyectos varios, aquí tenemos una BMW K100, R100R, Ducati Monster 900, CBX1000, esta es la segunda que vamos, horquillas invertidas e instaladas, le sigue una SRX600, una Dominator con un depósito adaptado y finalizamos, ahí teníamos una K100, pues esta es una K1100RS, de las últimas K, ¿verdad Juanpa? Juanpa, la verdad que la moto se encuentra en muy buen estado y bueno, ¿cómo vamos a proceder con esta? La verdad que se encuentra perfecta, pero vamos a proceder a su desmontaje, entonces, ¿cómo empezas tú Juanpa? Un proyecto, porque ya sabéis Juanpa está en el taller y yo soy más el que está en oficina, luego ya si requerirse de alguna ayuda, pues bueno, me presentaría en taller, pero el día a día de Juanpa es el de las motos. Pues bueno, aquí empezamos, viendo obviamente que la moto esté bien, ¿sí? Hacemos una revisión para que luego no tengamos problemas, esta es una moto que ha tenido muy buen mantenimiento, por lo que estamos tranquilos con ella, ya se ve que el cuidado, no solo estético, sino mecánico, es obvio. Son 118.000 kilómetros, que la verdad que están muy bien llevados, te dicen que tiene 40.000 o 50.000 y perfectamente lo parecerían. Aquí tenemos el presupuesto, no lo vamos a desvelar, pero bueno, siempre trabajamos bajo presupuesto, si queréis un presupuesto nos enviáis al mail y os responderemos con un desglose. Matrícula, esto no es Ibiza, sino Islas Baleares, que suele haber confusión, y aquí estaría K-1100. Pues con esta empezamos desmontando todo el cadenado. ¿Empezarías por el frontal o también lo más fácil igual es retirar el asiento? Sí, vamos a empezar por el frontal, que es lo que más espacio nos va a ocupar, luego cuenta kilómetros, guardabarro delantero, vamos a ir conservando bien las piezas, porque están bien de pintura, por lo que le pueden servir a alguien. Luego ya nos vamos a la parte de atrás, fíjense que tienen hasta el soporte de maleta. Las maletas las tenemos por ahí atrás, puede ser, o llegaron con la BMW R80, ahora me estoy liando. Tenemos varias. Se van acumulando. Pues lo que vamos a hacer es sacar la matrícula para conservarla, obviamente. Como les decía, la moto está muy bien conservada, ya ven que tiene el amortiguador nuevo. Las suspensiones delanteras también están muy bien, el motor suena muy bien. Además, las motos carenadas tienen un punto positivo, que una vez se retira todos los plásticos, la verdad que la zona del motor se mantiene impecable. Nunca ha recibido golpes ni ningún tipo de roce. Eso es importante también, solemos decirle que el motor al quitar piezas, sabemos que reducirá, por lo que es bueno que esté en buen estado. También se puede hacer algún retoque de pintura en el motor, pero es bastante difícil. Por eso recomendamos partir de una base con un motor en buen estado estético. Mecánico y estético. La verdad que toda restauración que uno se ahorre comprando una buena base es interesante, cuanto menos. Pues cuando estemos desmontando, iremos marcando todo el cableado, que vamos desconectando, ya que va a haber piezas eléctricas que va a haber que reubicar y otras que vamos a cambiar, como por ejemplo el cuenta kilómetros y las luces, pero si dejamos marcados los cables a donde estaban conectados, nos será más fácil luego sustituir los elementos y poner nuevos con una conexión debida. Las BMW K100, o bueno, las BMW K en concreto, ¿qué complicaciones tienen frente a una moto más común, como una Dominator o las mismamente, las BMW R? Pues les podría decir como ejemplo el testigo del neutral. En cualquier moto japonesa, en la mayoría, yo diría que en el 99% de las motos, el neutral funciona con un sensor que simplemente da una señal de negativo al cuadro de instrumentos y el testigo se enciende al tener el neutro que recibe del motor, en la posición de neutral. Pues en esta, la moto en sí, tiene un indicador de la marcha que está metida, por lo que funciona de otra manera, funciona con una combinación de tres diferentes combinaciones de una señal de negativo que viene del sensor de la caja, por lo que el sensor de neutral no tendremos una señal de negativo, sino que tendremos una combinación de esas señales y luego... Y esto con una serie de relés, pues bueno, que se va gestionando, ¿verdad? Exacto, ya existen en el mercado, sino antes de que existiera en el mercado también nos habíamos inventado una combinación de relés para que el negativo nos diese, por un lado, el neutro, perdón, nos diese el negativo para la luz, que vamos a poner en el cuenta kilómetros aftermarket, y también un positivo, que es la condición para el arranque, que en esta moto, al contrario de otras, funciona con positivo. Luego ya a nivel lo que es customización, pues bueno, es muy complejo la sustitución del depósito de gasolina, porque vamos, tiene una bomba de gasolina interna por el tipo de chasis, por una serie de cosas que es mejor conservar, bueno, y por no hablar también de la homologación, por toda una serie de aspectos siempre será mejor conservar el depósito original. Eso siempre decimos, que el depósito y el motor son partes centrales en una moto que al ser minimalista va a reducir tanto el motor como el depósito. En el caso de las K, coinciden bastante bien las líneas angulosas del motor y la amplitud con la moto, por lo que los depósitos K van a haber pocas que se cambien, porque además de complicado, no luce demasiado el cambio. Lo que es difícil, esto ya estoy improvisando un poco, es hacer una BMW K clásica. Siempre se predispone más a customizaciones, pues igual futuristas o agresivas, con diseños más afilados. Fijaos, el depósito de gasolina, pues no pegaría un colín de forma redondeada, tendría que ser igual algo más picudo y con ángulos como es el depósito, o mismamente la moto en general. Si nos vamos a compararlo con el motor, pues las líneas son bastante parecidas, de depósito y el motor. Ya ven que es un bloque, cilindros en línea, ni siquiera se ven los cilindros en realidad. Es una moto que está predispuesta para un estilo en concreto. Esta moto arrancaba, ¿verdad? Si le das una intentana, a ver qué tal, responde. ¡Suscríbete! 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 el cuadro parece el de un coche verdad yo creo que se le puede quitar del todo y aguanta ahí a la ralentía mil vueltas estará justo justo algo menos indicado esta moto la hemos tenido justamente ahí expuesta a lo de la columna y ya estaba a la venta pero únicamente con condición de proyecto no la hubiéramos vendido tal cual en su estado original porque la verdad que estaba a un precio muy atractivo y lo que queremos hacer con estas motos que conseguimos que son buenas que las compramos a gusto y sabiendo que se van a vender porque son buenas bases pues preferimos ahorrar el trabajo de búsqueda y dar con una base adecuada para el cliente es decir ahorrarle disgustos y euros en definitiva conseguimos una moto base económica para no cargar todo el proyecto porque al final cierto que con la mano de obra el recambio y la homologación más la moto pues bueno al final siempre todo suma y hay que mirar el dinero por todos lados así que nada moto vendida y en breve ya bueno empezamos a desmontar la estaba fijándome a nivel prestaciones pues bueno ya se ven una moto de doble disco esta motos ronda los 100 caballos verdad juan pa si fueron de las últimas que se fabricaron de 16 válvulas ya ven que las llantas no son iguales a los a las series anteriores el escape tampoco y si se fijan estamos todo tiene a veces pero no tiene las botellas grandes que en realidad son las bombas que vemos normalmente las capas voy a girarme porque aquí tenemos ahora esta es una camin 100 y estaría aquí el abs visible las llantas son las mismas el escape también y el depósito de gasolina pues también sin duda en este caso vamos a hacer una conversión con llanta de radio está previsto así que 2k 1100 todo esto queda libre y aún así tenemos abs está escondido debajo del asiento pues nada esto es todo desmontamos la moto y seguiremos compartiendo avances también de esta que está causando bastante interés la onda dominator onda montesa venga un saludo hasta luego